Yeah, es el break, el FDC, record, algo nuevo cabrones Bien alucin, después de fumarme un rayo, con mi canal en los locotes de este barrio Con los ojos rojos yo me la vivo de a diario, no existe paz, ni tampoco tranquilidad Me forja otro blunt para poder relajarme, mi cuerpo todo intoxicado De esa meridia y de esa que me eleva alto Verde que te enuncie y después te aloca Llegó la hora pa' quemar este gaño Quiero fumar todos los días y mi cuerpo se tranquiliza, quiero volar un viaje al espacio Bien marihuana en el vecindario loco, siempre quiero estar, así mi mente nada pesará Bien marihuana, bien grifo, bien locote, con mi familia que rifa el norte Guachate bato, como hacemos la danza, una finanza pa' fumar marihuana Bien relajado y así es su rutina, fuma de esa mota que envenena y alucina Bien relajado y así es su rutina, fuma de esa mota que envenena y alucina Bien relajado y así es su rutina, fuma de esa mota que envenena y alucina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!